Las estrellas son los objetos que proporcionan la materia básica de todo lo que constituye el universo son uno de los astros más luminosos en un lugar con el cielo despejado lejos de la contaminación lumínica podemos ver miles a simple vista con una cantidad incalculable pero cuáles son las estrellas más cercanas que podemos ver a simple vista desde la tierra sin contar al sol altair es una sub gigante blanca a su vez es la estrella más brillante de la constelación del águila la cuarta más brillante de la lista y la doceava más brillante del cielo nocturno se encuentra a 16.73 años luz de la tierra posee una magnitud relativa de 0.75 2.03 radios solares una luminosidad de 10.9 soles y 1.86 veces la masa del sol la estrella cuenta con un sistema de nueve planetas 70 o fiuchi es un sistema binario de enanas naranjas de la constelación de ofiúco se encuentra a 16.59 años luz de la tierra 70 o fiuchi posee una magnitud relativa de 4.10 0.85 radios solares una luminosidad de 0.44 soles y 0.89 veces la masa del sol mientras que 70 o fiuchi b posee una magnitud relativa de 6.15 0.7 radios solares una luminosidad de 0.07 soles y 0.71 veces la masa del sol el período de órbita de ambas estrellas oscila en 89.43 años ambas estrellas son visibles como si fuera una sola omicron eridani o mejor conocida como que es un sistema trinario de la constelación del río edidano se sitúa a 16.26 años luz de la tierra poseen una magnitud relativa de 4.40 k a es una enana naranja que tiene 0.81 radios solares una luminosidad de 0.36 soles y 0.86 veces la masa del sol k b es una enana blanca que tiene 0.0 14 radios solares una luminosidad de 0.00 32 soles y 0.5 veces la masa del sol k c es una enana roja que tiene 0.00 31 radios solares una luminosidad de 0.00 72 soles y 0.2 veces la masa del sol de este sistema trinario sólo es visible k a tau ceti es una enana amarilla de la constelación de cetus se sitúa a 11.91 años luz de la tierra posee una magnitud relativa de 3.45 0.88 radios solares una luminosidad de 0.44 soles y 0.89 veces la masa del sol el período de rotaciones de 22.72 días además posee un sistema de 10 planetas siendo este uno de los sistemas estelares más fascinantes para futuras exploraciones épsilon indi es un sistema trinario de la constelación de lindus se sitúa a una distancia de más de 11.81 años luz de la tierra posee una magnitud relativa de 4.65 épsilon indi a es una enana naranja que tiene 0.25 radios solares una luminosidad de 0.0 19 soles y 0.78 veces la masa del sol el período de rotaciones de 22.75 días mientras que épsilon indi b a y b b son dos enanas marrones que orbita una a la otra en 22 años la orbita del sistema trinario es de 217.72 años de este sistema trinario sólo es visible épsilon indi a proción es un sistema binario de la constelación del can menor siendo ésta la principal de dicha constelación se encuentra a una distancia de 11.41 años luz posee una magnitud relativa de 3.45 proción a es una sub gigante blanca de 1.86 radios solares una luminosidad de 7.23 soles y 1.5 veces la masa del sol mientras que proción b es una enana blanca que tiene 0.02 radios solares una luminosidad de 0.0005 soles y 0.6 veces la masa del sol la órbita de ambas estrellas es de 40.82 años de este sistema binario sólo es visible proción a 61 cygni o también conocida como estrella de besel es un sistema binario de enanas naranjas de la constelación del cisne se sitúan a 11.36 años luz de la tierra 61 cygni tiene una magnitud de 5.20 0.66 radios solares una luminosidad de 0.083 soles y 0.7 veces la masa del sol 61 cygni tiene una magnitud relativa de 6 0.59 radios solares una luminosidad de 0.10 soles y 0.63 veces la masa del sol la órbita de ambas estrellas es de 678 años y son visibles a simple vista como una sola épsilon eridani o también conocida como ran es una enana naranja de la constelación del río eridano se sitúa a 10.49 años luz de la tierra posee una magnitud de 3.70 0.89 radios solares una luminosidad de 0.25 soles 0.83 veces la masa del sol y una rotación de 23.25 días en ella orbita un planeta gigante gaseoso frío de 1.55 veces la masa de júpiter en 6.85 años alfa can y mayoris o mejor conocida popularmente como sirio es una estrella blanca de secuencia principal es la más brillante de la constelación del can mayor así como del cielo nocturno se encuentra a 8.60 años luz de la tierra posee una magnitud de menos 1.45 2.04 radios solares una luminosidad de 20.79 soles y 2.32 veces la masa del sol además cuenta con una compañera enana blanca de 0.01 radios solares una luminosidad de 0.0023 soles y 1025 veces la masa de júpiter la órbita de ambas estrellas es de 50.09 años alfa centauri es un sistema trinario de la constelación de centauro se encuentra a 4.39 años luz de la tierra alfa centauri a es parecido al sol del tipo amarillo posee una magnitud de menos 0.10 1.22 radios solares una luminosidad de 1.47 soles y 1.09 veces la masa del sol mientras que alfa centauri b es una enana naranja que posee una magnitud de 1.20 0.86 radios solares una luminosidad de 0.43 soles y 0.92 veces la masa del sol ambas estrellas orbitan en 79.91 años próxima centauri es una enana roja que posee una magnitud de 11 0.14 radios solares una luminosidad de 0.002 soles y 125 veces la masa de júpiter esta estrella orbita a las dos alfa centauri y en alrededor de 500.000 años de este sistema trinario solo es visible las dos alfa centauri que se han immunizado el sistema de la restructura las dos alfa centauri y su montaña reconstrucción ¡Gracias!